Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Ramírez, bartender ejecutivo del restaurante Amalia Guston Grill y hoy les vamos a preparar un hot calling, es una bebida fresca con un toque picocito. Primeramente para esto vamos a utilizar pepino, azúcar mascavada, limón, maceramos, unas gotas de vodka infusionado en casa con habanero y otros chiles, ginebra, ginebra, y 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 No se olviden de venir a Amalia Agustón Grill y degustar un rico hot coal.